Vamos a platicar entonces de cómo con Rost se puede ir generando reuso. Ustedes digo que si ya han empezado a tocar Rost o se han notado que básicamente una de las primeras cosas que les explican es el concepto de los crates. Los crates son realmente código reutilizable que mucha gente está poniendo ahorita en crates.io, por cierto, les suele pasar esa referencia, para que de alguna manera con eso ustedes ya tienen código reutilizable de Rost, obviamente con un montón de tipo de componentes, desde para hacer aplicaciones web, para poder hacer mucho procesamiento de datos, bueno, un sinfín de componentes que va creciendo. Y muchos de mis objetivos es que por lo menos ustedes ya tengan ahorita la noción para ver cómo se crea de alguna manera un crate y que tarde o temprano, pues bueno, puedan contribuir a la comunidad, ¿no? También para trabajar en equipo. Bien, voy a empezar por hacer uno muy, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Primero, recuerden que Rost, al final ya tiene un comando que se llama cargo. Este comando cargo nos sirve para poder generar la estructura de un proyecto muy sencilla. Pues aquí le voy a decir cargo new, pero le voy a poner la opción menos menos lift. Y le voy a poner aquí cajita. Bien. Bien. No sé, déjenme ver si no estoy revolviendo. Mejor me voy a hacer aquí de este directorio. Un momentito para no hacer un desorden. Ya tenía proceso hecho de que le podamos dar otra descargo. Bien, no, menos menos lift, cajita, ¿va? Ahí está. Entonces, este, aquí en esta cajita, me encanta, me voy a dar un TLS-R a cajita. Me cuenta que no, nomás nos generó tres cosas. El archivo cargo.toma.l, que no es, es muy importante. Un directorio source y un directorio lib.res. Vámonos rápidamente a cajita. El cargo.toma.l, que recuerden que ese es un archivo que nos permite identificar tanto el paquete o la librería que estoy haciendo. Porque ahorita realmente lo quise fue generar ya una librería. Me documenta, este, aquí, obviamente, el nombre del paquete, la versión, el autor. Esto es porque, obviamente, cuando instalé eso ya lo configuró. Y la edición de rostro. Y aquí, si están notando, dice las dependencias. Que ahorita no, no voy a usar, por ahorita, nada de dependencias. Pero más tarde, si me da tiempo, ya les enseño cómo hacerlo. Y aquí en el despedido fuente, lo más importante es que vean. Voy a mostrarles aquí. Ahorita me lo voy a adentrar mucho todo con B, y al rato con Atom. Ese me generó un código. Código que tiene pruebas unitares. Mucho del ciclo de vida de lo que es este. De hecho, voy a poner aquí la pantallita. Bueno, ahí está el comando, etc. Pero me gustaría aquí poner como nota, cuál es el ciclo de vida de un crate. El primero, que es este, tienen ustedes que. Todo necesario para absolutamente crearlo, ¿no? O sea, eso es muy obvio. Entonces, crear la estructura del proyecto. El segundo punto es escribir, que es lo que vamos a platicar. El código que está en el directorio de SRC. Y de ahí se puede hacer toda una estructura de módulos. Generando uno o más módulos. Como tal. De aquí, entonces, lo importante es, después de esto, escribir también, bueno, hacer un cargo build. Básicamente, lo que vamos a platicar muy rápidamente, porque no quiero ir a dar tanto enfoque de pruebas unitares. Pero son muy, muy importantes, si les cuesta el cual, integración y las pruebas documentales. Con cargo test es como vamos a estar haciendo la prueba, ¿no? Cuando ustedes escriben un crate, no es común que vayan ustedes a hacer una rutina main. Quizás al final van a tener un ejemplo, etcétera. Pero lo mejor es apoyar siempre las pruebas unitarias. Como tal, como yo, que muchos, si ustedes han visto de otras plataformas como Python, como Java. Es muy común que siempre se corran pruebas unitarias para ver que lo que estoy usando o utilizando funciona. Y de aquí, bueno, ya que sale el cargo test, típicamente ya entonces se hace, se empieza a consumir. En la librería, en la biblioteca, simplemente se usa el cargo.toml. Aquí, por ejemplo, puedes seguir de manera local. Y cuando ya te quieres de alguna manera que use tu código, compartir con la comunidad. De dos maneras. Recomendable ponerlo en GitHub, su proyecto. Tener el código disponible y lo versionando. Fáense como, como, como esto es un proyecto, muchas veces, de dominio público. Pues es muy interesante que, de repente, permitan que varias personas lo, lo vayan codificando, ¿no? Y el otro tema, pues es publicar en crate.io. Este, su, 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 su crate, para que pueda ser utilizado. Ya sea por el modo de GitHub o ya sea por crate.io. Al final del día, otros desarrolladores. Y el código es bastante útil para ellos. Otro punto importante aquí, que necesitarme, es muy importante y lo podemos documentar lo más completo posible. El código, desde, obviamente, cómo está hecho. Y también, eh, obviamente, la estructura del código. Pero también, cómo se utiliza, ¿no? Y cómo se utiliza, ¿no? Eso es mucho lo que quiero hacer. Bien. Ahora, dentro del, digo, esto va a empezar con algo muy, muy simple. De hecho, tal cual. Pero todo un crate que van a encontrar. Y eso es, el tema de explorar rápidamente, alguno de ellos. Pero un crate obviamente es una familia de módulos como tal. Es una familia de módulos. Y cada módulo contiene, básicamente. Lo primero que va a tener es lo necesario para, primero, guardar información. Los structs. Entonces, aquí pueden hacer toda una definición de structs. También pueden generar enums. Entonces, para, para ROST. También pueden generar los tratos. Es eso todo. Todos los temas. Y las implementaciones de los tratos. Pueden poner también funciones. Un poquito con, con. Implementaciones. Que son las implementaciones, por ejemplo, de sus tratos. Como tal. Y, de alguna manera, también pueden poner que eso ya es un tema un poquito más avanzado. Todo el tema de lo que son las macros. Entonces, lo que quiero decirles es, cuando yo escribo un módulo, voy a generar un código ROS. Que va a definir, bueno, ¿dónde voy a guardar los datos? Este, los enums. Para poder hacer todo lo necesario para, de alguna manera. Acá va a aprovechar mucho la funcionalidad de ROS que me lleva hacia un modelo funcional. O de tipo de datos, este, dinámico. Sus traits, que son los contratos. Para ayudar a que se pueda extender su código. Que ciertas secciones de código ustedes se pegan a ellas. Que puedan dar implementaciones de los tratos como tal. En el struct también van las funciones. Pero estas son funciones, de repente, que no están dentro de un struct. Y los macros. Que eso ya es, este, empezar a generar algo más orientado a un dominio en particular. Dejen, busco aquí, por ejemplo. Yo voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo a este. Por ejemplo, este es un, un crate que, que me encontré. De hecho, más cuando estaba cruceando y estaba tratando de ver la idea de, de qué es lo que iba a preparar para hoy. Y bueno, este se llama PetGraph. Este, les digo, está bastante completo. Es una, una biblioteca que al final ya también les va a permitir generar una salida en una herramienta que se llama GraphBiz. Y ya van a poder poner en forma de grafos, este, todo, toda su estructura. Entonces, vean, este es el crate. Y básicamente vean cómo está documentado, por ejemplo, cómo se utiliza. Y si dan cuenta aquí, entonces ya el autor de este, de este crate nos permite, nos dice, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de dato que se llamó, quizás no está tan bien documentado. Un grafo, bueno, ahí está en el otro, un grafo, un matrix graph, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí va diciendo cómo, cómo se utiliza. Y, de aquí, uno, aquí ya está la documentación completa de, del crate. Aquí se dan cuenta, dice, básicamente, por ejemplo, la estructura se llama grafo, que es la que hace ratito no, nos, no estaba dando también. Déjenme decir aquí, ya. entonces aquí se dan cuenta que dice módulos los módulos como les digo es el agrupar todas las estructuras que les comenté, structs, tratos, enums, etc entonces tiene todos estos módulos, los módulos solamente van de acuerdo a las funcionalidades que va a exponer, en este caso el autor si nos puso enumeraciones por ejemplo, aquí ya se ve, y aquí por ejemplo pueden ver hasta el código de la enumeración, donde está por ejemplo y obviamente aquí lo que ya nos está mostrando es de todo el código de ROST, como todas las partes que se tienen entonces esta enumeración por ejemplo es capaz de empezar a decir por ejemplo si es un grafo dirigido o no dirigido o la dirección como tal, y los tratos que les estaba comentando por ejemplo, son extensiones o contratos que el propio grafo va a hacer este por ejemplo tipo edge, y aquí está la declaración y tenemos únicamente un método que se llama está dirigido y ese método que está dirigido no retorna en booleano un trato, como su nombre lo hizo un contrato podemos traducirlo en español es únicamente la definición de la función y el valor que retorna como tal vean que no tiene código de hecho, me atrevo aquí a ver el código aquí está también pero vean que al final y después de esto ya tenemos por ejemplo que la enumeración que se llama direct o indirect están implementando ese trato entonces esto va a ser quitado temprano más adelante en alguno de los módulos del código si yo empiezo a hablar de un edge type yo ya lo puedo pasar como parámetro y de alguna manera pues ya estoy asumiendo que estoy implementando el método isDirected entonces este, digo, en algún otro lenguaje lo van a ver esto como interfaces o de otra manera como todos los elementos para poder ser extensible el código yo ahorita les estoy enseñando la estructura de este código que les digo que tomé que estaba un archivo que se llama live.rs que si ustedes lo notaban cuando generé el código este estaba pero casi vacío este ya está lleno porque ya lo programó obviamente y también quiero que vean que las notaciones diagonal, diagonal, admiraciones por ejemplo para poner la documentación de todo el Crate y su ejemplo de código inclusive en cierto momento de lo que es las pruebas que se hacen en ROST esta sección por ejemplo se va a ejecutar como pruebas de documentación ROST tiene tres niveles de pruebas unitarios integrales y documentación que es para que ustedes puedan echar a ejercitar este código aquí obviamente ya está y de aquí empieza ya toda la letanía después que ya estos códigos ROST porque lo anterior era de conocención y por ejemplo están trayendo otros Crates de otros lados o por ejemplo aquí ya están ustedes este inclusive diciendo de su Crate este mismo de que están trayendo otras definiciones como tal o aquí ponen un módulo digo que tampoco lo van a ir usando o módulos que ahí ven la palabra PUF es para decir que el módulo es exportable público otros otros códigos que no son ustedes lo que no vean como PUF no es implementación interna del Crate y de ahí pues bueno ya se dan cuenta hay más código de hecho aquí esto sería un espacio aquí están las macros que te lo quiero meter las enumeraciones las implementaciones como se los dije sigo los más tratos más tratos por cierto más implementaciones y ya va entonces primero por eso ahí también vi este código muy rápidamente porque no lo quiero explicar y en un futuro igual les invito que que sea un buen ejercicio este Crate que están viendo aquí un poquito más complejo pero les da mucho la perspectiva de cómo ustedes pueden empezar ya a crear su propio Crate como tal si ustedes ya van al repositorio de esto pues van a encontrar aquí todo el código bajo src y ya en cada uno de los archivos que se tienen por ejemplo aquí está uno que dice dixtra o estaba aquí está dixtra por ejemplo este ya es un código también en rost se dan cuenta que también aquí viene todo documentado y esa es una función que he dado por ejemplo un grafo un digamos una frontera y digamos también una llave entonces va a que aplicar aquí un algoritmo de dixtra para poder buscar cuál es este si me recuerdo el camino más corto va entonces este más este es un ejemplo ¿no? este es el camino más corto para los que se recuerdan investigación de operaciones va entonces si es cómo está funcionando todo lo que es rost quizás un fondo que ahorita que están viendo el código pues recuerden unos temas que todavía este año no hemos platicado recuerden que este año empezamos con ver lo más básico de rost luego el modelo de memoria que lo que hicimos en febrero y también estamos viendo los crates todavía nos falta hablar por ejemplo este tipo de cosas que son los genéricos etcétera pero lo que quiero darles como punto importante aquí es cómo se va reutilizando el código entonces también el uso de genéricos es muy vital para esto que son tipos de datos que está diciendo bueno esto es un tipo G que puede ser cualquiera o puede estar limitado un grafo etcétera ¿no? bien y hoy mi ejemplo no va a ser tan complejo que es el que estoy arrancando bien voy entonces a editar en mi biblioteca entonces aquí dejo las pruebas sanitarias por ahora y aquí lo primero que voy a hacer si lo anotaron y voy a regresar tantito a cierto código que estábamos leyendo aquí en lib por ejemplo en lib.rs muchos yo que notaron que nos hablaba más adelante de la parte de las implementaciones y todo de namespaces como tal que ya se me perdió pero bueno ahorita lo lo encontramos bueno ahorita ahorita lo vamos pero lo primero que quiero hacer aquí voy por ejemplo a generar aquí un por trade se llame este llamar este george no ya hemos visto esto aparte de ciertos tratos en poder decir si es booleano o no otro otra función que se llame por ejemplo turing también para reaccionar aquí también es importante que vayan viendo que en el trato y te lo voy a dejar así muy explícito se puede dejar que también esto sea público y lo público las pruebas unita eso que tengo no tiene nada que ver con el trato solamente pido que vean que se pueda estructurar así clear cargo si no tengo problemas de sintaxis build ok ya van a ponerle algún nombre ¿no? entonces aquí le voy a poner este binario ¿verdad? así entonces aquí cargo build y bueno me está regañando porque abusé del puff entonces vamos a quitarlo compilación ya compiló lo vuelvo a repetir entonces vuelvo a mostrarles el código entonces ahí lo primero que hice fue se dan cuenta genera un un trato como tal ese es la cual pero lo que puedo hacer es ya generar algo que lo implemente como tal y es lo que vamos a hacer las binarias que son muy simples se van a darse cuenta ok voy a hacer puff y voy a decir este struct y vamos a ponerle aquí este de alguna manera dalex ¿va? un dalex ese dalex este es solamente un campo que va a ser identificador de tipo i32 y después de esto le voy a poner así implementación vamos a implementar a binarios y binarios va a ser implementado para que vean también como como funciona típicamente entonces la implementación for dalex ustedes de hecho cuando tienen cualquier estructura en struts digo en rost pero no sé que se me fue hace 50 años casi el dalex aquí por ejemplo puede tener su propio método de hecho lo voy a poner aquí y aquí voy a poner este función este asesina porque si alguien ha visto el doctor hood para eso si me un dalex ejemplo entonces básicamente aquí lo que sí tengo que hacer es ponerle así que es público y vamos a ver entonces dado que ya estoy implementando un dalex entonces tengo que me compromete me implementa a george aquí sigo respetando la definición del método aquí lo único que voy a hacer es retornar un false les dije que iba a ser esto muy simple y aquí voy a hacer el mismo método pero de occurring esto va a estar ok ahí está nuestro código bien entonces quiero que vean aquí y ahorita lo voy a dejar sin ciertas palabras para que empiece el compilado de almelota pero que entonces vean que de entrada y eso me sirve para repasar o para que los que son nuevos aquí en ROST recuerden que entonces primero una estructura es como que el tipo de datos ya más elaborado obviamente existen tipos de datos más nativos como nativos que son i32 o 32 el bul que ya vieron datos reales dobles tal cual y de alguna manera podemos generar una estructura que pueda tener más más campos inclusive eso es digamos la parte del dato como tal pero aquí le voy a poner resultado o estado vamos a poner también que su estado sea tipo bul como tal pero después de eso a cualquier estructura yo le puedo implementar un trato o inclusive si implementar un trato también le puedo poner este método entonces vean que aquí de estos dos tres métodos que metí dos de ellos fueron porque el trato así me lo va a obligar y el otro porque yo lo tomé bien lo voy a compilar y te llego la prueba bonita se encargo build para probar que todo vaya bien entonces ok me está enojado me está regañando bien creo que ahí se borraron me está me está agregando porque no tiene público público y me dice que dale que si es que estoy leyendo mal creo que dice a través lo que dice algo bien si se dan cuenta me está regañando porque la función asesinar no es parte del trato entonces voy a hacer algo aquí chistoso o implementar simplemente alex aquí voy a poner otra vez la definición propio este código lo de la implementación entonces los trato como van las reglas entonces aquí tengo un trato tengo un struct tengo una implementación de la estructura dale como les decía aquí pones las funciones que son propias de dale y por aparte pones ya las funciones que tienen que ver con implementar un trato bien entonces este ese es el tema ¿no? de que aquí está y vamos a poner entonces aquí este un poquito dale para solitarios es una prueba de que algo está funcionando pues primero lo que voy a hacer es voy a contar aquí una variable este de 0,0 y aquí voy a definir el dalec con los campos que es identificador pues digo vamos a poner un valor bueno 42 me gusta más ese número y estado straighter force vamos a decirle entonces este de 0,0 y vamos a ponerle básicamente aquí nos va a dar ciertas cosas de aquí de 0,0 punto george o de 0,0 punto turing y aquí lo que voy a tratar de hacer es decir lo siguiente y cuál su hacer que es una macro propia de de rosts para probar bueno lo más bien lo tiene el módulo de pruebas y aquí fue muy obvio esta es una función como están viendo que está empezando a ejercitar el uso del código que acabo de hacer es una prueba unitaria así se define y aquí estoy llamando todos los los métodos de la estructura pero también lo más importante que yo creo que aquí está hacer que está acá con un símbolo de interrogación y los que no saben rosts es de claro cuando vean una función con símbolo de interacción realmente no es una función es una macro entonces de alguna manera aquí voy a poner de 0 0 estado y aquí lo que está diciendo esta macro es lo siguiente asegúrate que el para siempre sea true y si no entonces quiere decir que no está pasando esta línea de código inmediatamente la para esto quiere decir que la prueba unitaria no funciona entonces si ahorita compilo se van a dar cuenta con cargo build mucho pero si le doy cargo test y vamos a ver si tengo errores de sintaxis ¿te acuerdas? bien entonces aquí de entrada me está diciendo que no encuentra la definición de Dalek ¿por qué? y ahorita es lo que voy a mostrar bien de hecho ya me dio la aunque están en el mismo archivo el espacio de nombres de de todo lo que está aquí es distinto este segmento de código que es Dalek life pertenece al espacio de nombre test que es para hacer las pruebas unitarias en cambio lo que está fuera de test es digamos un espacio de nombre sin nombre ahora sí el raíz que ahorita no me atreví a poner en un módulo pero que al final del día me permitió ilustrarles que se pueden meter todas las implementaciones estructuras o tratos entonces lo que tengo que hacer aquí dentro del propio módulo y de hecho el compilador me lo sugirió use create entonces lo que le estoy diciendo aquí es que el compilador va a buscar todo lo que tiene aquí a mano la definición de Dalek voy a volver a compilar se dan cuenta que cuando compile con cargo build no mostraba ningún error de compilación porque realmente cargo test únicamente ya compila el código de prueba cuando ya le digo cargo test y entonces sobre todo lo que está dentro del módulo test entonces aquí me está regañando porque de alguna manera no ha hecho una cosa interesante como estoy utilizando esta esta función asesinar como tal y lo estoy referenciando con el operador bueno con la referencia a la estructura punto me falta poner algo muy importante métodos que se puedan invocar con esas síntaxes según si en la parado ser y ese equivale que entonces el primer parámetro es la referencia a la estructura que fue creada y por lo tanto todo lo que puedo estar haciendo más adelante de 0 0 punto sin antes de 0 0 punto george de 0 punto tu y 0 0 punto estado ya ya no y lo para estar seguro y para hacer una última explicación de todo posiblemente tengo que definir el self también en el trato no voy a poner self self ah ya perdón ahí está bien no hice mal las cosas en las o no leerlo ok obviamente está una prueba bonita de nuestra superior vamos a leer el código de nada igual fue muy rápido y de hecho si dieron cuenta el código evolucionó muy rápido bueno no 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 es nada útil este código pero me permite el tema de la sintaxis que es lo que luego en rost lo da un dolor de cabeza se dieron cuenta cuando arranqué el primer ejemplo de binarios está en la función george y turing sin ningún parámetro pero y compiló y todo pero al final del día cuando ya quiero que de alguna manera la función george y turing lo pueda invocar por ejemplo como estamos viendo aquí en la prueba unitaria como de 0 0 punto sin ar de 0 punto george 0 punto turing y poder hacer este efecto especial de sintaxis entonces por eso necesitamos pasarle self la implementación solita de dalec o la implementación que hace dalec para binarios ok bueno de ahí pues como la firma del método o de la función cambió por lo tanto también hay que cambiar la firma del trato se me cuenta cuando compilaba ya me empezaba a regañar que no no estaba siguiendo eso etc entonces al final del día todo lo tuve que dejar ya consistente para que se pueda ver todo similar ok bien dejo que lean el código por un minuto entonces tenga muy presente que el módulo test por eso ahorita que compilé me pidió que invoque el crate ¿saben? bien y la función dalec like que sea bueno ya volver un poquito lo que voy a decirle es que la prueba que de 0 0 george 0.turing si uno los va a dar tru entonces todo va a dar tru de hecho ahora lo que sabemos aquí por si otro nos va a dar tru y ya va a pasar la programita ¿verdad? entonces cargo primero eso es el warning es porque no ha puesto las directivas para que no me está regañando que el código no se está utilizando y cargo este el cargo pues ya está cumpliendo el código de la función pero también hizo algo interesante este en ese momento ya pasó la prueba unitaria que fue básicamente dalec su rayo de un life y pasa una prueba que es de cajita y todavía de hecho está tratado a ver si puede hacer pruebas pero de código documentado y bueno me dice que ahí no hubo nada ¿no? pero quiero que vean entonces que aquí como ya lo otro ya pasó la prueba ¿va? bien vuelvo a mostrar el código me gustaría aquí si hay dudas para antes de seguir porque creo que no sé si estoy por la falta de retroalimentación visual nos estoy yendo muy rápido si alguien tenga en línea preguntas dudas si alguien tiene preguntas igual nos las puede mandar ya sea por por mira por twitter ya publicamos ahí o retuitemos el link del streaming creo que serían los dos medios para para que se puedan comunicar de momento con nosotros si es que tienen dudas yo voy a andar al pendiente de ellos si tú me paras me dice alguien que tenga dudas ¿va? bien va perfecto entonces ya se dan cuenta que aquí este ya tengo un código con cierta estructura que es lo que me importaba y como último paso para dejar este este primer ejemplo voy a a poner un módulo lo llamar digital ¿no? y aquí este módulo digital voy a poner todas estas llaves ahorita el código de rost está medio mal en la estructura pero lo que estoy tratando de mostrar es aquí que entonces el módulo digital tiene entonces un trato tiene una estructura tiene una implementación como tal lo voy a mandar a compilar ¿no? ¿no? ¿cuántas? si pasó la compilación fue el hecho de que todavía nadie lo usa ¿no? ok pero vamos a ver si me pasa la pregunta en el sentido ya les digo que no va a pasar la pregunta porque falta aquí poner el espacio de nombres del módulo que es digital pero vamos a ver cómo nos regaña el compilador me gusta que me regañe de repente entonces aquí aquí básicamente ¿saben cuánto me dice? ah módulo digital necesitamos ponerlo tal cual inclusive me pide que lo ponga minúscula me lo pongo en el compilador eso y lo que me está diciendo que entonces no estoy importando bien porque ya no sabe dónde está dale pero aquí es tan fácil como ponerle los puntos de Alex digital los puntos los puntos minarios igual con el cargo ya me empezó a regañar porque dice el método de asesinar es bien se dan cuenta al momento que modularice el código o que le puse mejor dentro de un módulo todas las estructuras las implementaciones y todo ya no consigo como público todo lo que estaba escribiendo hace rato me regañó porque es al revés entonces lo que me está diciendo es trata de poner ya público el campo identificador el campo estado y creo que ya entonces vamos a volver aquí a hacerle caso ahí está estamos que no nos regañe por lo de la ya pasó ¿va? me ajusté pero que sí me tuvo que estar aquí ¿va? entonces este básicamente aquí estamos haciendo un módulo que se llama digital y es el módulo digital lo lo estamos anidando bueno estamos poniendo todas sus estructuras y vean que ya el cliente que lo utiliza pues tiene que tiene que poner use create digital que es el módulo dos puntos puntos dale y así ¿no? bien listo voy a poner esto en mi gist personal y quisiera pelines dos minutos de break necesito moverme del lugar ¿va? si podemos parar dos minutitos nada más por favor si gracias si seguro si déjame un nuevo porque tengo el trade hay que relacionarlo con la estructura y todavía no no lo veo ahí relacionado es una pregunta que hicieron ajá ok si pero me imagino que es que es por eso cierto porque está simplemente bueno si está implementado de hecho bien Bueno, bueno. Listo. Sí, muy bien. ¿Listo? Sí, perfecto. Bien, este... Primero, la primera pregunta, nada, soy te quisiera meter nuestro alquist para no perder esta versión de código. Este... Entonces, bueno, sí voy a dividirlo en otro archivo para que podamos ya cerrar ahí el ciclo. También me gustaría... Inclusive mostrarles cómo ya se relaciona a nivel del file system. Pero... Para linarios, que es el trato, sí está implementado. O sea, si dan cuenta aquí, en esta sección de código, está haciendo la implementación. Entonces, de alguna manera, digamos que sí hay manera de decir que sí se está implementando. No sé si sea la duda. O sea, sí está implementado completamente. Este, nada más la duda era ¿Por qué no imprime, muere? En la función de asesinar, me imagino que... Ah, en la pantalla. Ah, ya. Ajá, sí. Sí, es por... Sí, es la prueba unitaria. La prueba unitaria no... De hecho, básicamente, no... No pones, este... En los mensajes. Y más que nada, retornar a la cadena y probar que sea... Lo voy a tratar de hacer antes. Y básicamente retornar. ¿Va? Ajá. Listo. Ya son las únicas preguntas. Muy bien, pero sí, muy buenas. Estoy dándole otra revisada, Mirop. Por si es que alguien más ya puso una pregunta. En lo que tú subes el GIST. Sí, bueno, es aquí. Voy a poner un poquito el código M. Permiso. Aquí, de hecho, la función es asesinar. Lo voy a hacer... Voy a recibir asesinar aquí en... En otra cadena, que la vamos a llamar... Este... Mensaje. Y aquí lo que voy a tratar de hacer es un assert... Ticot de mensaje contra... De mensaje contra... Más. Sí, bueno, pero... Sí, lo voy a compilar. listo, entonces ahí de hecho va a ser hasta dos para hacer este ejemplo antes de separar los archivos lo voy a poner aquí este uno dos, tres, cuatro, seis aquí por cierto, no les expliqué pero la directiva test que se está viendo aquí cada vez que se le opone a la función no es como una prueba unitaria por ejemplo aquí le voy a poner dale que esté biológico dale que live y aquí lo único que estoy probando es que el método de asesinar funcione y aquí que nomás funcione George y Turing como tal entonces vuelvo a compilar algo esto ya por ejemplo ya metí dos probaciones pero en tanto me tengo aquí ya lo canté mucho en un segundito por favor entonces aquí está y aquí vamos a crear un nuevo list y vamos a decir ejemplo bueno aquí no has pedido el segmento de código ya más tarde yo que mejor lo subo bien a mi billet para que igual de ahí se puedan no puedan usar más prácticamente de hecho debería ser el ejemplo ahí control c entonces creo en gist y en un momento les pongo este mismo gist en en el mito bien un archivo distinto hay quien en el mito estoy poniendo el primer ejemplo de listo bien vamos entonces a hacer el siguiente paso que me pidieron con gusto que es este aquí en src voy a darle entonces a un voy a crear un archivo que se va a llamar digital 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 punto rs y entonces lo que voy a hacer aquí voy a copiar tantito el contenido del i.bs a digital punto rs y te editamos entonces y ahí li.bs lo primero que voy a hacer aquí lo único que voy a dejar es enunciado este ah que me yo no acabo de destruir todo el código ya lo responde pero aquí estoy dejando primero que existe un módulo que se llama digital y nos enuncio que la librería consiste en este módulo vamos a tener que ver si el tema de los pubs no nos empieza a dar la tapa segundo voy a editar el archivo digital que ya lo conocían ustedes pero aquí pues una vez le mato todas las pruebas unitarias todas las pruebas unitarias listo listo vamos a darle cargo bien bueno dejando otro nivel cargo build vamos a complirlo vamos a ver algo entonces aquí nos está un poquito llorando por el hecho de que ya no encuentra en la biblioteca rápidamente cuando tengan dudas este es muy bueno vamos a ver un momentito voy a ver me coordenando disculpe para que ya un momentito voy a ver un momentito voy a ver Gracias. 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 Bueno, voy a, ahorita se me apoya un poquito el tema, entonces, publico bien como, como ya subilo como un cliente, en la prueba unitaria, porque realmente aquí lo que estoy viendo es que no estoy usando del todo bien, pero bueno, ok, entonces, de hecho lo que quiero hacer es ver si con un cliente, mejor lo vamos haciendo, entonces voy a darle ahorita cargo, new, en menos, menos BIM, para que nos den un binario, yo voy a cajita cliente, aquí me voy a cajita cliente, el punto es importante, cargo botón L, listo todo está cual, y aquí cargo a tomar cliente, como les estoy confiando, create, entonces, en este caso le voy a poner cajita, igual a, aquí la sintaxis, le voy a poner la ruta de donde estoy, ahorita mi create, entonces, voy a darle cargo, aunque ahorita no tiene mucho, si ustedes ven, ahorita que me he generado el código, la rutina, me necesitamos un hello world, como costuma, cargo BIM. le voy a dar cuenta, si compilo ya el código fuente, de mi módulo, todos los que vean, es lo siguiente, para usar, para usar el código que estamos viendo, aquí, entonces, le estoy poniendo la pat, y le digo, entonces, la ruta, ahorita, relativa a este director, todo lo que es punto a punto cajita, aquí, de hecho, se pueden poner este otro tipo de, de directivas, de hecho, déjenme ese diseño, para que vean, un botón L, y aquí vamos a ponerle git, entonces, ahorita lo estoy haciendo, porque tengo mi, mi file sistema local, pero lo pueden poner relativo a, a, a lo que es este, github, por ejemplo, aquí voy a, luego lo repito a este ejemplo, y nomás, porque ahorita, no, no voy a poner el de, mi ejemplo, porque no lo estoy publicando, github, pero voy a utilizar, este, que es el de, petgraph, y aquí le voy a poner, este, la url, de git, un segundito, entonces, aquí le copio esto, así, no se den cuenta, este cliente que estoy haciendo, ya está incluyendo mi concrete, pero también, el otro, de crate que les voy a dejar comentar que lo estudien entonces aquí lo está haciendo vía git este, o sea esto es directamente ir al código fuente entonces cuando ustedes estén por ejemplo haciendo un proyecto en rost y aquí han reutilizado lo que hace cada programador hace su propio, sus crates lo va poniendo ahí en git en su repositorio y después de eso pues esta es la manera para ir directamente a jalar del código sin tener que provocar en crate.io, tenemos un repositorio de rost, ya vean que aquí ya está construyendo todo el crate eso yo no lo hice, eso ya es del otro autor, pero lo que me permite mostrarles como se puede utilizar las dos cosas de hecho se nos nota y si vemos target, ya deben tener tanto la estructura de mi cajita, cliente mi cajita, más obviante todo el crate que instalamos ahora vamos a codificar lo que me importa es el source mail para poder usar este bien mi crate entonces no vamos a quitar no vamos a tener ningún error todo lo primero que voy a hacer es lo siguiente extend crate cajita lo compilo rápido para que no tengamos ningún problema bien entonces este ese es el primer punto entonces aquí lo que le estoy diciendo sabes que vas a utilizar el crate que está definido en cargo.tomel y ya como ya está incorporado y todo cuando es el primer cargo build no hay problema cuando de hecho hay modificaciones al código si va a detectar cargo.tomel que tiene que volver a compilar por cierto el segundo punto importante aquí vamos a decir use entonces cajita que es la el crate dos puntos dos puntos asterisco punto de coma o también puede hacer lo siguiente use cajita dos puntos dos puntos digital dos puntos dos puntos asterisco no voy a volver a compilar antes de meterle ya el código que se va a ser muy parecido a las pruebas mitrales y acá no y bueno ahí está el otro que vamos a ver es de mejis que acabo de subir aquí está es mi top te vuelvo abonando tantito el código de autopirateo entonces aquí vamos a poner del dalec entonces aquí no le voy a poner el acert igual eso sí es un hecho porque recuerden que esto ya no es una problemita sino que ya es un programa que vamos a ejecutar y esperamos que así nos salga el mensaje que tanto me preguntan donde me quedo y aquí vamos a poner esto también voy a crear otro dalec y vamos a darle cargo y 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 ya está listo. Y ya está. 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 en el IBRS y dije digital los y correcto todavía no me llega tu vídeo pero con de minúscula todavía no me llega tu vídeo no ya me llegó digital ha ido de nuevo los dos de mi colon y dalec como el que tienes esto para exportar y vamos a poner la franja pero corregimos se ve cajita vamos a editar bueno, acuérdense que aquí si saló este cargo build porque me había quitado lo del velex, las últimas funciones lo vamos a hacer con lo que nos ayudaron vamos aquí entonces vamos a decirle 0.0. George 0.0. George y con la nota no no tengo que hacer también esto y eso es lo que me estaba faltando todo por nombre del compilador pasan este tipo de cosas 0.0 0.0 me quito el create aquí ya es por eso que es un poco abundante listo listo vamos a hacer cargo run listo listo entonces, perdoné por dar sus gustos y gracias a la ayuda entonces primero vean como en el cliente bueno, exporté el el create pero aquí ya este puse los dos el dalec y binarios como tal hace ratito que no tenía esta declaración entonces me decía no, no, no lo reconozco no lo reconozco porque obviamente el cliente no tiene la definición de este de esta implementación terminales del trato me decía y bien él me decía muy bien claramente el compilador todo por no leer por no aviones o sea no están en el alcance y lo que tienes que hacer es incluir la definición que me pongo importante y el otro es que en el create asimente y ese puedo declarar esto que fue digital de hecho vamos a ver aquí a ver si y y y y eso ya exportó entonces eso me permitió ya tener la definición tal cual entonces esto me permitió decirle que inclusive que aquí en la propia biblioteca usé el propio el digital y ya de aquí con todas las presentes que son como un cliente además también ya están pasando y ya les mostré cómo cómo se puede hacer este con un cliente externo y el siguiente paso pues tendría que ser publicado en github o publicarlo en crates punto y vamos aquí inversiones porque los bits están en todas las casas también de un crédito más completo obviamente código y nos va a poner este una presentación que hay de un cuate que hizo también una tortuga tipo logo y lo interesante aparte de eso que está interesante es también como de alguna manera este nos empieza a dar ya buenas prácticas para generar crates como está bien entonces aquí está crates punto yo entonces aquí este se puede hacer login vía github etcétera y con eso ustedes ya pueden empezar a hacer los comandos para para publicar no típicamente el cargo que es el comando mágico el pulque en un cargo para menos menos gente una cuenta que de repente hay aquí un cargo público y hay que hacer ahí unas dos o tres cositas para que ustedes puedan ya publicar aquí a crates punto yo sus crates pero este bueno ya son las 9 y espero con esto darles un panorama de cómo es este los pasos necesarios para crear un crédito y impulsarlos a que pues vayan empezando si tienen código ideas etcétera y podrían compartirlo y la primera opción es dijo como es costumbre de manera como deben estructurar y este y de alguna manera también lo que es importante también como como aparte de estructurarlo como lo pueden publicar no soy un poco necio cargo lo que no sé si haya por ahí más dudas me llaman en la red y acabo de checar a miro lo voy a checar de nuevo para ver si no hay una duda y esto se ve instagram instagram twitter y no hay preguntas en miro y no hay preguntas en miro y luís no sé si si te hayan llegado más preguntas por ejemplo de la generación de en la documentación se dan cuenta está mal documentado porque ha puesto muchos comentarios pero lo que queremos también con este comando cargador menos menos obtenga la documentación y se la sabe ya iba a que aquí esté tan simple pero ya trae su estructura sus tratos y listo hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver gracias